5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 Se prendió esta alegre fiesta al compás de mi canción Que recoge el sentimiento y la tradición popular Cuando rebasa fronteras a todos hace llorar Recotando mi ecuador Con mi gente hay que tomar, hay que gozar y hay que bailar Que ya el chumbito chumadito ha de quedar Me pide cigarritos Y si si vayan en esto ESA Comprendo que es un vicio Lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio Lo que quieres es fumar Ent ESA Cigarrito es tu nombre, chica grande, te conoce. ¿Qué es eso? A ver, Spani. Tú no dejas de fumar, ni de día, ni de noche. Ni de día, ni de noche. ¡Tres, dos! Desde que partí. Porque ayer querían estar con gabardina. ¡Tres, dos! ¡Vamos a tener al grupo sensacional deseo! Se quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás, todo este inicio cielo azul. Te acorrijo. Este amor, este amor que tienes aquí, y te hará de estar. ¿Con qué mentiritas, no? Casi me da un paro perdiaco infantil. ¡Hace frío tenerlo! ¿Es frío? Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad. De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad. La, 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 la. Muy contenta yo me siento, la mañana al despertar. Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando, la gente que viene y da. Muy contenta yo me siento, cuando escucho saludar. Hola, qué tal, cómo te va, hola, qué tal, cómo te va, la, la, la. ¡Saba, liba, tubá! 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 ¡El 10! ¡Viva Solta! A ver... ¡Ay mi colejito! ¿Dónde sea? No, no te vayas. ¡Pagué tu madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Ay mi colegito era tan batido! ¡Ay caramba!